Domingo Corrales Era hombre ranchero, de mucho dinero, de aquellos hombres cabales Tenía cinco establos, bastante ganado, y muchas tierras de riego Por eso temprano, paseaba caballo, perdiéndose en sus terrenos Pero las mujeres Fueron su desgracia ¿Quién iba a pensar lo que en una aventura Domingo Corrales la vida perdiera? Domingo Corrales andaba borracho, la fiesta se celebraba Rayando el caballo, frente de la plaza, la gente se amontonaba La reina del pueblo, llamada Gardenia, al verla le había gustado Y supo robarla, con pistola en mano, y en ángas de su caballo Pero en un barrando Cuando iban corriendo Se fueron cayendo, rodando y rodando Los dos se mataron con todo y caballo